La movilización de los elementos de las diversas corporaciones policíacas generó una riña, esto entre jóvenes en la colonia Ignacio Zaragoza, donde el saldo fue de un lesionado y un detenido. Estos hechos se registraron la noche de ayer jueves, en una vivienda situada en la calle Eucalipto, entre Acacia y Chop, en donde un grupo de personas ingería bebidas embriagantes. Los vecinos indicaron que salieron viejas rencillas a relucir, generándose una pelea en la que uno de los participantes fue lesionado con un machete. Su rastro de sangre quedó como testigo desde el punto donde inició la pelea hasta su domicilio. Los policías sacaron de una vivienda situada en la calle Cedros a uno de los participantes y también presunto responsable de haber propinado los machetazos a su rival, siendo detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Por favor, si tienen convencido, salgan a la patrulla, van a incendiar la casa, traen machetes y están reventando el candado. Y está el chino con los niños ahí y Ana con todos los niños. Sí, ya van a echar gasolina a la casa del chino y está Ana con todos los niños. Muchas gracias. Gracias.